Concurso de bocadillos de Ternasco de Aragón. Un ingrediente en común. Infinitas posibilidades. Prueba los mejores bocadillos de Ternasco de Aragón del 11 al 21 de junio en Zaragoza, Huesca y Teruel. Encuentra los participantes en www.territorioternascodearagón.com Participa y podrás ganar lotes de Ternasco de Aragón. Financia FEADER y Gobierno de Aragón.